Hoy día sí que por favor cierren las puertas del set porque se viene a meter gente que nunca viene al matinal a puro comer. Como por ejemplo los de prensa, lo dije y qué. Harvey, me dijeron que hablaras más fuerte porque hablas muy bajito. ¿Cómo estás? Te iba a tirar una talla pero me arrepentí. Te iba a tirar una talla pero me arrepentí. ¿Cómo estás? Ahora en la mañana son más heladas. ¿Por qué? Por la temperatura. No hay temperatura, bujardista. Y con falta de temperatura me da la impresión. Oiga, ¿sabe qué? Yo voy a ser sincera con usted. Hoy día estoy absolutamente, me voy a dejar sorprender. Que no es lo mismo que dejarse llevar. Ojo con eso. Sobre todo sabiendo que tú estás en esa cosa. Oye, ¿de qué es la ruidia? Aprovechando un poco el tema del discurso de la presidente Michelle Bachelet. Ya. Que habló dentro de su discurso de dos horas, un minuto sobre animales. Gracias a Dios porque la reucanía ni un minuto habló. Bueno, hay que siempre ver el vaso medio lleno. Así que ese minuto se agradece. Se agradece el minuto para los ciclistas y animalitos fueron los más nombrados dentro de él. Así que el tema sería la tenencia responsable de mascotas. La tenencia responsable. Cuéntale un poco, Hardy, tú como veterinario, ¿cómo viste esta propuesta de la presidenta? ¿Qué te parece? Como dicen por ahí, algo es algo. Qué bueno que se haya nombrado. Hubo muchas críticas, ¿cierto? Hay gente que no considera que como tanto los animales. Cuéntale un poquito. Tú como veterinario, ¿cuál es tu opinión? Mira, al final de hoy día podemos hablar un poquito de lo que es la igualdad como concepto en sí. Pero ahora me parece súper bien que haya tocado el tema y que se den cuenta de que está tomando cada vez más importancia y más relevancia. Es súper bueno. No sé si pueden mostrar el director el video del minutito que aparece por ahí. Señor director, ¿qué videíto me está pidiendo, Hardy, que usted tiene? Lo que pasa es que te voy a contar una cosa. Es que con el director estamos con las relaciones cortas. Absolutamente. ¿Por qué? Porque sí. Chan, chan. Es algo así como... ¿Alguien le puede decir al director que... Ah, ese es súper caro, chicos. Ya, ahí va. Cuéntanos qué nos tiene que comentar. Vaya para el video, unos segunditos. Ya, más que nada desglosar y explicar lo que habló ese minuto, ese gran minuto para los animales, la presidenta. Ah, me trajo el discurso, el minuto del discurso. Pero el puro minuto de los animales. Se viene en cualquier minuto. No es necesario las dos horas restantes. No. Es especial para el control reproductivo de perros y gatos, el que ha sido debatido en la sociedad civil a través de diálogos participativos en todas las regiones. No escuchamos, no escuchar, no escuchar. Y porque sabemos que hay todo el problema de los perros vagos, que es un tema importante para los municipios, para las juntas de vecinos, para los vecinos, lanzaremos un plan nacional de esterilización donde el Estado por primera vez asume la responsabilidad de implementar una política efectiva, integral y de largo plazo con el cuidado, control y bienestar de nuestros animales de compañía. Como prueba de esta responsabilidad, quiero contarles que incentivaremos y apoyaremos la cooperación entre las municipalidades y las universidades, para que en las grandes ciudades se creen centros de atención veterinaria abiertos a la comunidad. Allí todos podrán llevar sus mascotas para que las vacunen, desparasiten o esterilicen. En nuestro país, la gente con recursos puede hacerlo, la gente sin recursos no tiene atención a sus mascotas. Se agradece el minuto de la Presidente. Ya, deglosando un poco eso. Oye, ¿sabes qué? Independiente, independiente de todo, me parece muy bien. Fíjate que te acuerdas, Hardy, que nosotros hace una semana atrás justamente estábamos hablando sobre que la esterilización es sí o sí a propósito de la matanza que hubo en una comuna acá en Temuco, ¿recuerdas qué comuna fue? En Imperial. En Imperial, que hubo una matanza terrible de perros vagos. Y tú nos comentabas que realmente la esterilización es el camino. Bueno, hay dos puntos importantes para el tema de los perros vagos. Uno es el control de la reproducción que se hace con la esterilización y el segundo es evitar la vacancia, el vagabundeo. Que ahí es responsabilidad de los dueños. Me parece muy bien, ¿cierto? Que el Estado, uno siempre se alega que no hay políticas públicas. Yo creo que hay que aplaudir y hay que reconocer cuando hay ideas buenas. Y la propuesta de la Presidenta me parece muy bien. Era necesaria una política de Estado para el tema de los perros vagos. Idealmente se necesitan muchas más políticas para el tema de los animales. Pero estas dos ya se agradecen. Ojalá que sigamos progresando. Habló de un plan nacional de esterilización. Súper bien que reconozcan la esterilización como parte de la solución del tema de los perros vagos. Y no seguir con el tema de la eutanasia. La esterilización es como la piedra angular de todo esto. Es súper bueno, un pilar fundamental. Y lo otro que habló es de centros veterinarios comunitarios. Más que nada, imagino que es para los que no tienen la posibilidad de llevar al médico a sus mascotas que lo pueden hacer. Y ahí sugirió, creo, alianzas estratégicas entre las municipalidades y las universidades para crear este tipo de centros de atención a bajo costo o sin costo. Perfecto. Oye, claro, mi señor director me dice, claro, bueno, eso ya es como si se dice harina de otro costal, digamos, pero subir las penas también se podría haber hecho algo así. O sea, se pueden hacer muchas más cosas. En otros países hay policías animales. Tienes razón, policías animales, claro que sí, que están absolutamente ojo y pendiente cuando no se cumplen las tenencias. Pero antes de llegar a eso, primero tenemos que pasar por el tema que es la educación. Y ese es el tema que nos compete ahora. Vamos a educar a la gente respecto a la tenencia responsable. Tenencia responsable básica. Uno siempre escucha tenencia responsable. Y, por ejemplo, yo que no lo sé antes de escucharte, tenencia responsable es que es, bueno, tenencia responsable. ¿Y qué es tenencia responsable? Preocuparse del perro. Darle comida y no maltratarlo. Pero no es solo eso, me imagino. Hay puntos que vamos a desarrollar. Hardy, ¿qué es tenencia responsable? Y luego vamos hablando punto por punto. En resumen, así como bien básico, tenencia responsable es el conjunto de responsabilidades al tener una mascota. Por eso es tenencia responsable. Las responsabilidades que uno adquiere. El conjunto de ellas. Al adoptar o al tener, al adquirir una mascota. Eso es. Y son varias este tipo de responsabilidades que uno tiene que tener. Desglosando un poquito estas responsabilidades. Partamos con el primero. Ambiente adecuado. Sí, mira, te voy a hacer un resumen. Nosotros, como tenencia responsable, hay artículos, hay proyectos de ley, hay un montón, en internet está lleno. Y mucha información, muy extensa, muy latosa, difícil de digerir. Nosotros acá vamos a resumirlo en básicamente cuatro puntos. Que van a englobar todo. Para que en casa tengan todo bien clarito. El primero es el ambiente. El segundo es salud. Tercero, el control de la reproducción. Y cuarto es evitar el vagabundeo. Ya, esos cuatro puntos son las claves de la tenencia responsable. Básica. Hay otros más, pero esto es como lo más básico. Tenencia responsable son estos cuatro puntos. Partamos con el primero. Ambiente adecuado. Ya, el ambiente adecuado. Vimos en programas anteriores que cada mascota requiere un ambiente diferente. Exactamente. La tortuga, por ejemplo, requería muchas cosas para recrear su ambiente natural. Y otras especies no tanto. Pero, por ejemplo, si estamos hablando ahora de perritos y gatos, el ambiente adecuado según su tipo, según su raza, según el espacio que puedan tener. Refugio del clima. Un alimento adecuado según su especie. No darle, por ejemplo, resto de comida de casa que le pueden hacer mal. Sobró cazuela, dásela al perro. Un ambiente limpio, limpiarle su quequita. El paseo igual es parte de su ambiente, sobre todo si el perro no vive en una parcela, hay que sacarlo a pasear. Si los estresan. Sí, necesitan esto dentro de su ambiente básico, hacer ejercicio. ¿Un perro se puede como poner violento justamente porque se empieza a trastornarse en un lugar muy chico? Lo que yo siempre digo en la consulta, los perritos tienen como una barrita, que depende de la raza, de energía. Y esta barrita de energía del 100% se tiene que ir vaciando durante el día. Y gran parte de los problemas conductuales que tiene la mascota, el hacer mucho hoyo, el ladrar toda la noche, el romper las plantas, el botar la ropa que colgaron, es porque esta barrita no la han vaciado. Se tiene que vaciar todos los días, haciendo que haga ejercicio, sacándola a pasear. Haciendo ejercicio. Y empieza a disminuir. El paseo, por ley o por normativa, debe ser con algún medio de sujeción. Sí, claro, uno puede sacar a pasear al perro así nomás. Recordemos el concepto que hablamos antes. Un perro que sale a la calle es un perro vago. Independiente que tenga microchip y todo. ¿Cuándo deja de ser perro vago? Cuando está unido al humano de algún modo de sujeción. Ahora, está saliendo una ley de razas peligrosas. Esa raza, aparte del medio de sujeción, debería tener un medio de control como un bozal, para evitar cualquier tipo de riesgo y accidente. Entonces, relacionado al ambiente, un buen ambiente. Temperatura adecuada, protegerlo contra el clima, el espacio según la raza que tengan, sacarlo a pasear periódicamente. Ambiente. Eso es tener que ser responsable en un ambiente bueno. El segundo punto sería salud. Es otro punto importante. Si es que toma cosas, está enferma, no automedicarla. Tienen que llevarla donde el profesional, el veterinario. Otra cosa, no gasten su tiempo preguntando en las redes sociales, mi perrito tiene vómito, ¿qué les doy? Y pueden preguntar si quieren, ¿cuál es mi veterinaria que me queda más cerca para llevarlo? Pero no pregunten, ¿qué les doy? ¿Qué pasa si no tengo las lucas en ese minuto para ir a un veterinario? Eso es lo que se está solucionando con los centros de atención comunitarios que veo el aviso. Ahora, pueden preguntar si no tienen los recursos. Antes de tener una mascota o al tenerla, tienen que tener este concepto. Por eso este capítulo de hoy día. Tienen que ser responsables. Preguntan en su municipalidad. Aunque sea duro, entonces, si usted no tiene plata, entonces no se haga cargo de un perro. Es como... Mira, hay personas que no tienen dinero, pero sí se pueden hacer cargo de un perro. Mejor que las personas que tienen dinero. Y estas personas que no tienen dinero, de repente muchas veces juntan y lo hacen. O van a la veterinaria de la municipalidad que lo atiende gratis con la ficha de protección social. O sea, si tengo una mascota, tengo que ver qué me da mi municipalidad, mi municipio, en temas como para paliar el problema de salud. No hay excusa que no tengo plata, porque si usted no tiene dinero, ojo, entonces es súper bueno, acercarse con su ficha de protección social a la municipalidad y ahí usted tiene una atención gratuita. Hay atención gratuita o bajo costo, y está para los que están en riesgo social. Y el perrito es parte de la familia que está en riesgo social. Por eso es que la municipalidad lo incluye en este concepto. Necesitan, necesitamos velar por su salud. Ya, ahora, si no tiene para llevar al perro al veterinario, pero tiene para pagar el internet, para preguntarle las redes sociales que le doy. Buen punto, tení internet, pues, ya. O sea, no está en riesgo social. Ya. Hay muchas que quieren hacer el camino más corto, no, es que está lloviendo, es que hace frío, es que mi perro es grande. Me han llegado a la clínica abuelitas con pastores alemanes que los traen en micro. Así que no hay excusa de que mi perro es grande. Si tú quieres a tu mascota, es por eso el tema que vamos a hablar un poquito al final, las de igualdad. Ya, hablamos del ambiente y hablamos de la salud. El tercero sería el control de la reproducción. Esto, básicamente, es la esterilización. Ya, y este fue el otro punto que habló la Presidente en el tema de su charla. Esterilización y la anterior de salud con los centros de atención comunitaria. Ya, dos de esos puntos abarcan nuestros cuatro puntos de... Sí. Ya. Ambiente, salud, control de reproducción. Se esteriliza. Ya hablamos de los beneficios de la esterilización. También, las personas que no tienen muchos recursos pueden ir a la municipalidad y se esteriliza gratis. Pueden coordinar con corporaciones animalistas. Tienen convenios con veterinarias y hacen esterilizaciones a bajo costo. Ahora, si tienes tus recursos, va donde tu médico que te da confianza y hace el tema de la esterilización. Es súper importante. Y la esterilización, junto con el evitar el vagabundeo, son las dos cosas que te controlan los perros vagos. Hablando del vagabundeo, tenemos un video, ¿cierto? Sí. Si puede tirar el video número dos. Dile al señor director que puede tirar. Señor director, el video número dos. Por favor. Es que yo no hablo con el señor director. Sobre el... Ay, mera. A ver. ¿Ese? Igual sirve, pero será el tres. Igual sirve, pero será el tres. Que lo ponga en batalla completa, por favor. ¿Le puedes decir al señor director que es tonto? Mira, ahí vemos un niñito, está corriendo, le hacen bullying, le pegaron. Está vagando en la calle, camina, camina, camina. Le tiraron agua, pobrecito. Las personas le tienen miedo. Hay otras que le están haciendo cariñito. Ahora la mamá se enojó. Sigue vagando. Ahora lo están persiguiendo. Y lo están maltratando. Terminó el día y se va a su casa. Qué joder. ¿Cuál es la sorpresa? De que no era un niño, era un perro. Eso es lo que viven los perros vagos todos los días. Ay, qué pena, qué bien. Qué bueno el concepto, Hardy, de lo que se quiso mostrar. Es que hay gente que no logra tener sensibilidad con los animales. Vale, entonces me da la impresión de que los creativos de este spot, más que spot, es una propaganda porque se quiere difundir una idea. Es que a ver si de esa manera uno logra empatizar y darse cuenta de lo que puede sentir. Porque hace mucho, ya hace tiempo, yo creo que ya no es ni tema, darnos cuenta de que los animales sienten, los animales sienten y sin dudas graficar eso con un niñito a ver si a los más escépticos le logra hacer algún sentido. Excelente el spot realmente. Ahora sí, podríamos tirar el video 2. ¿Le puedes decir al director que te haga? Spot contra el abandono. El 2. Dos cuercos. Ese. Bueno, evitar el vagabundeo. Cada vez que tú le abres la puerta o la reja a tu mascota, tienes que tener en cuenta de que puede ser el último paseo que da en su vida. Un perro que sale solo a la calle es un perro vago. Puede pasar muchas aventuras y muchas desventuras también. Pero hay un ejemplo de un perrito que salió a pasear. Y lo que le pasó. Por eso es que el sacarlo, que da su vuelta de día o de noche solo, es una... Mira, el vagabundeo, el hacer esta actitud de que tu perro salga, es totalmente lo opuesto a tenencia responsable. ¿Por qué? Porque no es responsable abrir la puerta y que tu perro salga. ¿Por qué? Porque puede provocar accidentes de tránsito o él puede sufrir un atropello. Puede morder a personas, puede salir contra las enfermedades. Muchos tipos de cosas. Pero ¿sabes qué? Sí, pero ¿sabes qué? Hay veces, por ejemplo, que hay gente que dice, ah, mi perro, mi perro. Va a salir pololeo un rato, si es la que tú vas a hablar. Pololeo un rato, se da un par de vueltas y después vuelve. Ah, es como mi perro macho. Mi macho alfa. Mi macho alfa. Y pucha, quizás esa persona está cometiendo una irresponsabilidad en la tenencia responsable. Pero no hace sin querer. Y está fallando en dos de los puntos. Está fallando. Uno que no evita el vagabundeo y el otro que además no ayuda a la reproducción, al control de la reproducción. Oye, no puedo creer que esa sea la hora. 12,34, Hardy, vamos a tener que acortar un poco. Ya. Cuéntame con qué podemos finalizar. Mira, lo último es... Están ordenaditos, Hardy. ¿Les puedo mostrar la pauta que te entreguen? Mira, el video extra que pongan, por favor. El video... ¿Le puedes decir a él, señor Alberto? Señor director, el video extra es súper importante para el tema del vagabundeo. Ya, y con eso terminamos. Ahora vamos. Ya, a ver, mira. Ya. Ahí vemos, este se hizo viral en las redes sociales. Sí, sí, fue súper viral. De hecho, lo vimos cada una vez. No, terrible. Pero tenés razón, pues esto es lo que ocurre. Ahí está el perro y justo tienen hartas cámaras grabando en la casa, así que se puede ver como todas las vistas. Mira, 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 mira. El perro se acerca. Un perro que soltaron simplemente. Se acerca el niñito y lo empieza a atacar. Afortunadamente llegó el gato y lo salvó. Llegó un gato y lo salvó. No sé, oye, ese gato ahora está full famoso. Sí. Fue súper viral este video. Claro, pues eso es lo que puede producir. Nos podemos más encima meter en un problema, pero increíble. Sí, demanda y asuntos legales. Demanda y todo eso. Hardy, muchas gracias como siempre por su visita. ¿Qué animalito va a traer el próximo viernes? Que no sea... Mira, el próximo viernes... Que no sea del hermano de los rotos. El próximo viernes vamos a hablar de lesiones de la columna. Estas lesiones que, más que nada, hay lesiones en la columna que hacen que tu perro no vuelva a caminar nunca más en su vida. Y que requiera carrito. Ya. Pero si se actúa a tiempo, si el dueño logra reconocer ciertos signos, se puede salvar. Ya. Y esa es la gracia de ese programa para que los dueños puedan reconocer esos signos súper bien. Perfecto. Muchas gracias, Harry. También, por supuesto, agradecer al Instituto Quirúrgico que está ubicado. Me imagino... Dile al señor director que ponga en la dirección de él. Oye, ahí está. No, ahí está. Pero todo... www.institutokirurgico.cl Ahí está el teléfono para que usted haga sus consultas, ¿cierto? Y tome hora para su mascota y sea responsable en la tenencia de él. Gracias, Hardy, por estar acá con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Y ya voy a... ¿Te puede decir así de eso que vamos a...